Creo que tenemos en línea porque siempre queremos tener información directamente de la fuente, del lugar. Y la Argentina es un país tan extenso que podemos tener realidades tan complejas y tan diferentes. En este caso, Gustavo Cicic es un dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda de la provincia del Chaco. Trabaja con Fabricio Volati, otro dirigente importante de esta provincia. Y un profundo conocedor de la realidad de la provincia. Gustavo Cicic, ¿estás en línea? Sí, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que un gusto poder participar de tu programa. Y un saludo para todo el equipo y a todos los argentinos que nos están escuchando. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, vos estás ahí en este momento en resistencia. Nos interesa hacerte dos preguntas que son las que en general preocupan a este programa. La primera de ellas, porque en este tiempo de pandemia es insoslayable, es saber cómo estamos en el tema de la pandemia en tu provincia. Y bueno, es complejo. Nosotros fuimos acá en TACO y particularmente en resistencia, uno de los primeros lugares del país donde se desató la pandemia, producto de alguna imprudencia, si quieren, de gente que vino al exterior y trajo el virus consigo, y el Estado también tardó en reaccionar y, bueno, eso trajo mucho efecto, digamos, en la cantidad de contagios y todo lo que viene detrás. Lamentablemente, eso fueron más o menos los primeros días de marzo, 10, 12 de marzo, 15, no tengo presencia de la fecha, pero fue en esa época. Nosotros hasta hoy seguimos teniendo casos, hoy con un efecto muchísimo más aplanado, ya, digamos, la cantidad de contagios diarios y demás, también se diversificó en distintas localidades de la provincia, pero el foco principal empezó en resistencia y hoy tenemos 16.700 y pico de casos en toda la provincia de que se ve el lamentable hecho de pandemia, con 243 personas chaqueñas fallecidas, digamos, eso es lo lamentable. Pero lo bueno es que hoy, bueno, después de todas las medidas que se fueron tomando, ya sea en el gobierno nacional, provincial, y no puedo decir lo mismo del gobierno municipal, porque el municipio de la Resistencia, la verdad que escondió la cabeza y apareció después, después que avanzó todo esto, la verdad que hoy ya con una situación distinta, con, si se quiere, una fase distinta de todo este proceso, donde también no solo las personas pueden salir de su domicilio, hacer algunas actividades, sino que también la actividad económica empezó a reflostarse, en cierta medida que está en un sector muy golpeado, pero el mayor efecto de todo esto lo lleva a la clase de los pobres, donde el que hace una changa... Bueno, ¿quiere decir entonces que cuando se trabaja se consiguen resultados, entonces? Sí, por supuesto, tiene que... La intervención del Estado es clave y central en esto. Por lo tanto, ya sabemos que el efecto lo padecimos el año pasado, digamos, en los cuatro años del gobierno de Macri, donde se desinstaló, desmanteló el Ministerio de Salud, se transformó en una Secretaría de Salud, por suerte, digamos, y el trabajo y la militancia, y a la mayoría de los argentinos que cambió de direccionamiento político de la mano de Alberto y de Cristina, que la verdad que el Estado es otro, y las perspectivas de gestión y las proyecciones son otras. Así que eso en nosotros nos permite avizorar un futuro distinto. Pero la realidad hoy es dura, acá en el Chaco, en resistencia. Bueno, ahí es donde íbamos entonces en la segunda instancia. Nos interesa mucho saber cómo está la realidad social en la provincia del Chaco. Y si bien, por ejemplo, no me quiero desenganchar de la primera pregunta, pero la participación del Estado es central en sus distintas esmeras. Y con la asistencia directa es lo que realmente se necesitó hoy. Nosotros, con el equipo de Fabricio y con varios compañeros, digamos, en los distintos estamentos del Estado, empezamos a abordar esta pandemia territorialmente, porque el Estado, si bien está presente con la asistencia y demás, pero faltan los factores territoriales, que son el nexo central, digamos, para que el Estado llegue. Nosotros venimos, últimamente venimos trabajando territorialmente en el Plan Detectar, que es un programa nacional que ayuda a la detección temprana, digamos, inmediata del virus. Y lo venimos trabajando territorialmente, barrio por barrio, casa por casa, cosa que se pueda, que el vecino o la vecina entienda la dimensión de este problema y cómo hacer la prevención necesaria. Entonces, ese trabajo territorial es lo que nosotros nos permite, las organizaciones sociales, políticas, colaborar en este proceso para la intervención del Estado, porque el Estado directamente llega tarde o no llega a todos los lugares. Y la situación económica de la provincia, en particularmente acá en el área metropolitana, es compleja. Nosotros hace mucho tiempo venimos en los índices que marca el INDEC, la UCA y quien viene a venir acá, encuentra que hay pobreza. Hay muchas familias pobres, muchas familias debajo de la línea de indigencia. Y eso es algo muy preocupante para los gobernantes. Digamos, nosotros los cuatro años anteriores, o durante el macrismo, tuvimos un gobernador que fue el ingeniero Pepo, que tuvo políticas de Estado afines, si bien de distinto signo político, al de Macri, pero en las decisiones afines, digamos, al macrismo, donde constituyeron el endeudamiento, donde dieron la suelta a los recortes... Gustavo, buenas tardes, te habla Juan José Belomo. Quería hacerte dos consultas. Una relacionada con la pandemia, que tiene que ver con la reacción de la sociedad civil ahí en resistencia. ¿Cómo reaccionó al tema de los barbijos, al tema de la circulación? ¿Qué grado de acatamiento podés estimar vos? Sí, a ver, porcentaje, no sé, es crudo, digamos. Pero creo que la toma de conciencia de la gente fue importante. Creo que el efecto está en que nosotros fuimos uno de los primeros lugares donde tuvimos el virus, tuvimos que acostumbrarnos más tempranamente. Pero hoy en resistencia, que es el lugar y en la mayoría metropolitana, donde conocemos la realidad, digamos, cruda cruda acá, que estamos viviendo, es la conciencia amplia. La gente usa mucho barbijo, distanciamiento, también, pero el uso del barbijo es importante. Muy, lo tomaron como propio, digamos, a los adultos mayores, a los adultos, a los niños, todos. La mayoría... Bueno, bien, bien, hay conciencia, hay conciencia de la gravedad del virus y de la problemática. Y la segunda consulta que no tiene nada... Sí, perdón. Bien, no así en los sectores sociales más bajos, digamos, porque en las barriadas, en los asentamientos, digamos, porque también el Estado nos llega y es otra, digamos, otra de la realidad y se percibe de manera distinta. Entonces, eso se transforma en los lugares más desprotegidos también, que es ahí donde nosotros apuntalamos todos los operativos que estamos haciendo. ¿Hay contagio ahí en, digamos, lo que es la barriada, los barrios, digamos, populares? ¿Tenés algún índice de contagio de COVID? ¿Tenés alguna estadística, algo que indique...? Sí, se manejan números, digamos, pero no son en términos generales, digamos, de la provincia. Sí, sí, la veo. ¿Cuántos hubo en resistencia? Qué sé yo, ayer, el de ayer para hoy en resistencia, hubo 34 casos, ¿sí? Pero no necesariamente, como todo se sabe, son los detectables, ¿sí? Pero hay muchas personas que no lo hacen, digamos, no se detectan, no se hisopa y demás, pero hay síntomas, hay circulación, mucho más reducida que la que había hace dos meses, tres meses atrás, pero el impacto es fuerte, digamos, porque nosotros seis meses de sin actividad económica la gente no tiene realmente para comer, acá la situación social se agravó muchísimo, los comedores y merenderos proliferaron lamentablemente, lamentablemente, la ayuda del Estado en su distinto nivel, y de sea provincial o nacional alcanza poco, y el voluntariado social, la red de contenciones sociales, las organizaciones sociales están poniéndole el cuerpo para generar estos espacios de contención, ya sea de alimento, de vacunatorio, de merienda, con todas las restricciones del aislamiento. Ahí están las organizaciones sociales poniendo el hombro. Por supuesto, es el entramado estrictamente necesario que tiene el Estado para llegar a la mayor cantidad de tejidos sociales posible, porque si no, lamentablemente, hay jabones que se van perdiendo, ya sea por los distintos vicios que van a creer a los ciudadanos dirigentes y demás. Gustavo, Gustavo, te quería hacer una última consultita relacionada, no tanto con el COVID. Aquí en tu provincia, ¿están habiendo tomas de tierra, como acá en Provincia de Buenos Aires? Yo quería dejarles un tema para uno. Perdón, perdón. Sí. Estamos ya, nos quedamos sin tiempo. Ah, hay 57, largo. Dale. Es un tema que me interesa mucho y no lo quiero agotar en un minuto, que nos queda un minuto. Así que seguramente te vamos a estar haciendo otra entrevista, porque la verdad que... A ver, sí, dale. No, no, prefiero hacerte la pregunta en otra entrevista, porque la verdad que fue muy interesante escuchar sobre cómo se está desarrollando la situación social en la provincia, cómo está la cuestión de la pandemia, y respecto de la cuestión de tierra, no sé si vas a dar para contarlo en un minuto. Sí, sí. Queda poco el tiempo. Me encantaría poder desarrollarlo, pero... Dale, dale, dale. Te cuento en un minuto y medio, dale. Bien. La situación social genera desesperación en la cuestión habitacional, digamos, y acá en Resistencia, eso lo padecemos hace mucho tiempo, digamos, acá en la provincia, y en particularmente en Resistencia, hay 60 leyes de expropiación, sí, que vienen de hace más de 10, 15 años, digamos, en su plan. Y actualmente hay tomas de tierra, actualmente se están dando tomas de tierra de sectores privados y otros no tan privados, digamos. Pero hay una chance, no una chance, sino una posibilidad cierta, que es el Estado Nacional y Provincial, que es trabajar la intervención del ex campo de tiro, que son 3.900 hectáreas, disponibles para una situación de gran resistencia. Entonces, es un temón que genera una, que se, hace dos semanas, se firmó el, en la situación, se regularizó dominialmente entre la provincia y la Nación con la transferencia definitiva del dominio, digamos, a la provincia. Entonces, hay todo un desarrollo de urbanización para trabajar con las organizaciones sociales y con la gente. Pero eso, sí, que me da la chance de la próxima, lo destacamos. Dale, dale, Gustavo, te agradezco muchísimo. La verdad que yo estaba ansioso por tirarte esta pregunta, pero obviamente no calculé el tiempo y estamos corto de tiempo. Seguramente, en la siguiente entrevista, vamos a tocar esto como un tema central, donde mi compañero Ricardo tiene mucho para hablar del tema también. Señor, te agradezco mucho. Estamos hablando con Gustavo Cicic, de la Federación de Tierra y Vivienda, de la provincia del Chaco. Te agradecemos muchísimo este contacto, habernos llevado a la realidad de esa provincia tan querida, de la República Argentina y seguramente vamos a seguir porque hay otras cuestiones que tenemos que profundizar. Te agradezco mucho, Gustavo. No, le agradezco soy yo y saludo a toda la audiencia y al equipo. Gracias por ver el video.